Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mi fabulante amor Se fueron desvaneciendo como compas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Es larga la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate de paz a mano porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos pero se fueron igual Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y sentamos en tu teléfono, dame tu numeración Te suplico que me avisen si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Te encontraré una mañana dentro de mi habitación